Tú eres mucho más que todo el oro Tú eres el aire que despido Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado Según tus deseos Tú eres mucho más que todo el oro Tú eres el aire que despido Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado Mi ser Tú eres el aire que despido Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado Mi razón, lo mejor que me ha pasado Para él es mucho más que todo el oro Tú eres el aire que despido Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado Mi ser Mi razón, lo primero que me ha pasado y que me ha abrazado, mi Señor. Tú vales mucho más que todo el oro. Tú eres el aire que respiro. Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado, mi Señor.